En las áridas regiones de la América del Norte Se agarraron a balazos policías y ladrones Tonics, Bullions, Billboys y McCoy Habían robado la hacienda del papá de la muchacha Burlaron a los cherintos que andaban de mala racha Mas llegaron los muchachos y a todos dieron pelea Como se crían muy machos empezó la balazera Tonics, Bullions, Billboys y McCoy No duraron los ladrones ni dos horas de balazo Con tamaños pistolones les ganaron los muchachos Tonics, Bullions, Billboys y McCoy Pero el jefe de la banda se peló pa' la frontera Y ahí en una encrucijada perdió hasta la cartuchera Y el muchacho más sabroso también tiró su pistola Y peleando a mano limpia le atizó tremenda sobatón X, Bullions, Billboys y McCoy Música Música El que dirigió la cinta dejó problemas pendientes Con quien se quedó la chica si eran cuatro pretendientes Tonics, Bullions, Billboys y McCoy Música Sin embargo en la pantalla la película da cuenta De dos horas de metralla ya está el cine que revienta Ya con esta me despido dando un dato muy curioso Música Que duraron los balazos de las seis hasta las ocho Tonics, Bullions, Billboys y McCoy Música 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 Música